Hola, buenas. Nosotros somos Ismael Pérez y Rubén García, alumnos de Salesianos Carabanchel en el primer curso del Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar. En este trabajo vamos a ver el dimensionamiento y comentar 5 plantas termosolares que tenemos en España. Ahora vamos a pasar a una breve introducción sobre la situación de la termosolar en España, viendo la historia, la localización de las plantas y algunos datos significativos. España es una potencia mundial en energía termosolar. Tenemos unas condiciones muy favorables, con abundantes horas de sol y amplias zonas desérticas. Las primeras centrales termosolares experimentales se instalaron en Almería en 1981. En 2007 se puso en marcha en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, la APS10, que es esta instalación que estamos viendo en pantalla, que es la primera central termosolar de Torre Comercial del Mundo. Es una instalación de 11 MW, con 634 heliostatos, con cada uno de ellos 121 m2 de superficie, que concentra los rayos en esta torre de aquí, que tiene 114 m de altura. Esta sería la localización de las centrales termosolares en España, centrándose en Ciudad Real, Extremadura y Andalucía, especialmente Sevilla. Destacamos en Lérida que hay una central de 22,5 MW, que es la primera planta híbrida con biomasa. Esta es la evolución de la producción termosolar en los últimos años. Destacamos los meses de junio, julio y agosto, los meses de verano donde la producción puede llegar incluso a los 900 GWh. En junio del año 2016, la energía termosolar en España batió su récord, generando el 4,4% del total de la energía producida. Este es un gráfico en el que se muestra el potencial de España en energía termosolar, ya que en 2014 contaba con una potencia instalada de 2300 MW, estando Estados Unidos en el segundo puesto con 1,7 GW. Pero Estados Unidos ha ido evolucionando con el paso de los años, mientras que nosotros en España no hemos puesto ninguna planta más. En España hay 50 centrales termosolares, que juntas tienen una potencia total de 2,3 GW. No hay ninguna en construcción, pero sí hay bastantes anunciadas. Destacamos la central de Andasol-47 en Granada, con una capacidad de 200 MW. Aún así, no tiene fecha de construcción. Las plantas termosolares de Valle 1 y Valle 2 están ubicadas en San José del Valle, en Cádiz, desde 2012. Tienen una potencia de 50 MW cada una, y la tecnología usada es colectores cilindro parabólico con almacenamiento en sales fundidas, que les permite producir durante 7 horas y media tras ponerse el sol. Suministra 160 GWh al año. Tiene 510.000 m2 de captadores cilindro parabólicos. Y abastece a 80.000 hogares. Juntas, reducen en 95.000 toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera. Es gestionable. Suministra en función de la demanda, con 2.900 horas anuales a pleno rendimiento que demuestran esa estabilidad. La inversión realizada fue de 700 millones. Este es un mapa interactivo de la planta termosolar de Valle 1, donde tenemos el campo de captadores, el generador de vapor, la turbina que mueve ese vapor, y por último condensamos el agua en un circuito cerrado. Las torres de refrigeración se utilizan para ese condensamiento de agua. Luego está el intercambiador térmico, que esto lo usamos para almacenarlo en sales fundidas. Y por último tenemos la caldera, que nos gestiona la temperatura del campo solar. La central de gema solar está ubicada en Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Tiene una potencia de 17 megavatios y es la primera planta comercial de energía solar térmica con tecnología de receptor central de torre y sistema de almacenamiento en sales fundidas. Suministra 80 gigavatios hora al año y reduce en más de 28.000 toneladas las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. Abastece a 27.500 hogares y ocupa un espacio de 195 hectáreas. La altura de la torre es de 140 metros de altura. Cuenta con 2.650 heliostatos, cada uno de ellos con 120 metros cuadrados, distribuidos en anillos concéntricos alrededor de la torre. El sistema de almacenamiento permite producir hasta pasadas 15 horas sin sol y tiene capacidad de producir las 24 horas del día. Cuenta con el récord de producción de 36 días de continua generación. Es gestionable, con una precisión superior al 90%. Tiene una producción anual de 4.565 horas al año, que es el doble que otras renovables. La inversión inicial fue de 419 millones de dólares, 22 dólares por vatio instalado. Este es un mapa interactivo de la instalación de gema solar. Aquí tenemos el campo de heliostatos y aquí el tanque de sales frías, donde está el agua a 290 grados, que subirá hacia arriba de la torre, donde con el calor generado por los rayos acumulados, se acumularán en el tanque de sales calientes, que posteriormente irá a la generación de vapor, que moverá una turbina, que con un generador eléctrico generará electricidad y se transformará con un transformador para poder ser inyectada la red. Como ya ha dicho mi compañero Rubén, España es uno de los países idóneos para instalar plantas termosolares, debido a sus condiciones climáticas. Estas plantas se sitúan mayormente en el sur de la península. La central de Andasol es el primer complejo termosolar del mundo con almacenamiento térmico. Andasol está formado por tres pequeñas plantas, Andasol 1, Andasol 2 y Andasol 3. Se encuentra ubicado en la comarca de Guadalix, en la provincia de Granada, compuesta por 624 colectores cilindro parabólicos y una superficie total de 51 hectáreas. Es capaz de suministrar electricidad a 200.000 hogares. Con una inversión de cerca de 300 millones de euros por planta, cada una de las plantas genera aproximadamente 165 gigavatios hora al año y en total hacen 495 gigavatios las tres. Se trata de las mayores plantas solares construidas en los últimos 15 años y solo superada por 6 octavo y 6 noveno, construidas en California. La central de Andasol está funcionando 3.645 horas al año y evita la producción de 152.000 toneladas al año de CO2. Esta central tiene las condiciones perfectas para generar energía mediante este método, ya que se encuentra en una de las provincias más soleadas y se abastece del agua de Sierra Nevada, por lo que siempre está funcionando. Es una central gestionable. Esta característica dota a la red eléctrica de una estabilidad ante hueco de tensión y la hace programable. La central de Puerto Errado. Esta central está situada en Calasparra, en la provincia de Murcia, y consta de dos conjuntos diferenciados, Puerto Errado 1 y Puerto Errado 2. Puerto Errado 1 tiene un menor tamaño que Puerto Errado 2, por lo tanto tiene menor potencia. Esta central es usada principalmente para hacer pruebas. Introducen agua con distintos anticongelantes o distintos fluidos caloportadores para ver cuál funciona mejor. Puerto Errado 2 sí que está comercializada para consumo de electricidad. Estas centrales se caracterizan por su tecnología de captador Fresnel. Esta tecnología es poco utilizada para grandes plantas termosolares y la cual es similar a la de la cilindro parabólica en cuanto a que consiste en reflectores que siguen el sol en un eje y centra la radiación de los rayos en los tubos receptores. En este vídeo se muestra cómo funciona esta central. Estos colectores pueden llegar a una temperatura máxima de 500 grados centígrados y una presión de 55 bares. Puerto Errado 2 tiene una potencia en humedad de 300 megavatios eléctricos y los reflectores de Puerto Errado 2 tienen una superficie neta de 30,2 hectáreas. La planta termosolar AST-1A y 1B está situada en Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. AST-1A y 1B son dos plantas termosolales de generación eléctrica que presentan las mismas características. La tecnología de las dos plantas gemelas es la de captadores cilindro parabólicos, patentada por la empresa Sener. Tiene una superficie de terreno de 180 hectáreas cada una y con una superficie de espejos de 393.000 metros cuadrados por cada una de las plantas. Cada planta tiene una potencia nominal de 140 megavatios hora. Estas plantas son capaces de suministrar energía a unas 180.000 viviendas. Estos serían los tipos de colectores para energía termosolar de concentración que se están usando principalmente en el mercado. Entre ellos podemos encontrar los cilindro parabólicos, los que son de tipo fresnel, los que son de torre central con espejos a un solo lado o alrededor completamente y el disco parabólico. Este es menos usado. Como conclusión, se puede afirmar que la energía procedente de las plantas termosolares es una energía limpia y barata, pero muy ineficiente en ausencia de sol, como puede ser en días nublados. Aún así, es una de las primeras más eficientes en España a nivel solar.